Y a ver, lo que antes me había olvidado era de por apurado, ¿no? Eso creo que ha fallado. Hay que colocar aquí tipo Linux y versión 64 bits, ¿no? No, aquí debería ser Debian. Debian, no sé si se cambia, mira. Debian, 64 bits, aunque aquí se supone que lo ha detectado. Debian, tamaño de la memoria, otra es 9. Eso creo que ha fallado, porque lo dejé así, ¿no? No me fijé, no me acordé. Windows creo que estaba. Ya, crear un disco duro virtual ahora. Vamos a crear un disco duro virtual, ¿no? ¿En dónde vamos a crear? En la F, ¿no? En la F, Calinesos, ¿no? Ya, donde tengan espacio, pues, ¿no es cierto? Y aquí le vamos a meter 40 gigas, ¿ya? Pero que sea reservado dinámicamente. Ya, esto de aquí, si termina o no de funcionar en Nexus, eso yo lo voy a revisar, ¿ya? Listo, crear. Ya está. A ver, configuración. Sistema. Ya está creada la máquina. Entonces, vamos al Cali N2. Configuración, ¿no? Avanzado. Descripción, cifrado, sistema. Ya está. Memoria base nueva. Procesador, allá. Que utilice hasta la mitad de mis núcleos, ¿no? Aceleración, ya no importa, ¿no? Límite de ejecución, 100%. Ya está. Pantalla. Memoria de video. Le vamos a dar más memoria de video, ¿ya? Hasta 93. Número de monitores, 1, etc. El sistema sigue igual. Sí, procesadores, 4 kernels. Placa base, 9 gigas. Pantalla. Le vamos a dar más memoria de video, ¿no? Ya está, 100. Almacenamiento, ya sabemos. Ahora, archivo de disco. Este es el AMD, ¿no es cierto? A ver, quedó audio, red, ya no interesa eso. Ya, el resto no interesa. Listo, siguiente. Ya, esto, ¿no? Cali Linux. Iniciar. Modo de escalada, aceptar. Listo, install, ¿no? Install. Ah, ahí lo he metido en modo esto. Uy, chicas. Ya, ¿qué importa? Spanish. Spanish. Perú. Ya, este es el modo texto. Latinoamericano. Instalador. Y ahí voy a instalar en modo gráfico, ¿no? Por apurar, ya. Así debería ser más rápido. Y a nombre de la máquina, Cali N2. Enter, nombre, dominio, local. Clave de superusuario. Vuelve a introducir la clave del superusuario. Ya, ¿qué cosa dice? Haber guiado a utilizar el disco. Manual lo vamos a colocar, ¿ya? Utilizar todo el disco. Manual nomás, ¿ya? Configurar parte en este, ¿no? En el disco, en el 42.9, en el V-box, ¿no? Ah, este es un atano, ¿no? Ahora. Ya. No es casi. Crear nueva tabla de particiones, sí. Este, ¿cuánto vamos a crear P? Ay, pero no me he dejado nada. Es casi aquí. Espacio libre. Enter. Crear partición nueva. Sí. ¿Cuánto le vamos a dar? O sea, swap nomás, ¿ya? 42.9 gigabytes. Primaria. Principio. Ya. Utilizar como sistema de ficheros. No. Ya vamos a hacer intercambio swap, ¿no? ¿Dónde estás? Intercambio. Área de intercambio, ¿no? Paginación. Área de intercambio se ha determinado. Listo. Ahora en el espacio libre. En el espacio libre, otra vez. Enter. Crear una partición nueva. Todo. 40 gigas. Ya no vamos a hacer boot, ¿ya? Estamos demorando mucho. Lógica. Ya ahí está, ¿no? Root, ¿no? Aquí se ve, ¿no? El slash significa que es root. ¿Ya? Y se ha terminado de definir la partición. Ya está. Rápido, ¿no? Finalizar el particionado y escribir los cambios en el disco. Listo. Ok. ¿Desea escribir los cambios en los discos? Sí. Y ahora sí, ¿no? Copiando datos a disco. En el antes falló ahí. Bueno, ahora le hemos dado más estos, ¿no? Más recursos, más procesador, más memoria de video, etcétera, ¿no? De la máquina virtual. Está grabando. Pausar. Díaz. Gracias. 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 Después de mucho subir. Falta que esté. Falta que esté en. Esto no más. En modo. Modo texto. Ja. Ya pues. Hay que cambiarlo eh. Cambiamos en modo gráfico. No. No está. Chévere. Está en. Gráfico. ¿No? Root. La contraseña que hemos puesto. Ya, ya está. Ya, y ya tenemos otra versión de Kali, ¿no? Como les digo, ya quiero descartar por el anterior disco duro, que si faltaba espacio o no, etc. Ya, vamos a ir al terminal. Vamos a ver... S, Juanmi... Sí está funcionando, ¿no? A ver, lo que les decía... ETC... ¿Dónde es? Cat.init.tab No hay el init.tab Init.init.d Apache, 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 Apache... A ver, vamos a ver ya. Y este es... Init.d Ahí está, fs.tab Cat.init.d Es un directorio, dice, ¿no? MLS no más. Es que ya no tiene que haber... FH... Init.syn... Ahí está, ¿no? En el init.tab se elegía el gráfico, el modo de arranque, ¿no? Pero ya no tiene modo de arranque esto. Ni modo, entonces continuamos, ¿no? A ver... A ver, a ver, a ver... Ya, hasta aquí vamos a terminar de grabar. Ahí está, ya. A ver. A ver. A ver. A ver. Gracias.